¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Tescar Osiris! O sea que habrá que cogerse los iris No, yo me pillaría el Entity, eh? Pues acaso Mira que no tengo los iris Lo puedes coger sin tunear, eh? Sí, podría Sin tunear dicen que va de vicio ese coche Se pinchan las ruedas, no corre una mierda Todo ventajas, chaval Todo ventajas hasta que te quedas el último Mira, a ver, ¿cómo le gusta su Entity negro, eh? Ya ves, su Titi mate Eh, ya sabes que de vez en cuando ¿Cómo? Lo voy cambiando Sí, eh, hijo de puta A la chaval, no es por nada Pero has venido tú a mí No, te me has cruzado tú en mi camino No, no Pero yo quería ir, claro, pero yo quería ir por ahí Y te me has cruzado Ah, vale, vale Amigo, qué pájaro en la vel Uy Uh, chaval, casi Ha sido una granada, eh No, no ha sido una granada, ha sido una mini No, 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 ha sido una granada ¡Zasca! Me estoy tirando granadas Jodete Jodete, ¿por qué? Yo no he muerto Tú también Yo no he hecho nada No, porque te has dado Están los golpecillos ahí ¡No, hijo de puta, tío! Casi te mueres, eh Qué cerdo eres, chaval Soy en máquina, chaval Tampoco te flipes Oye, un as explotó Pa' eso, pa' eso no te queda, chaval Pa' quitarme ese puesto a B ¡Hala, pa' quitarme! ¡Hala, hala, hala, hala! Por favor ¡Hala, hala, hala, hala! Chaval Rey del C4, campeón Si lo poco que sabes Rey del C4 Si lo poco que sabes Es porque te lo he enseñado yo ¡Hala! El profesor, Stratus Sí Van de profesor, eh Espérate que aquí ya viene lo complicado, eh Vale, vale, vale Lo veo bien Vale, voy bien, voy bien Voy perfectamente recto Ah, no Aquí no viene lo difícil ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Yo se he pasado rozando, chaval! Es un triple wallride invertido con troca, eh Sí, sí, sí ¿Quién ha caído por ahí? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! A ver, qué pierdo he hecho ¿Has sido la verbo, tú? Sí, sí, sí Yo, yo, yo He sido yo Y sí, sí, sí Ah, sí, o sea, ¿quién quiere morir? Quiere morir Abel quiere morir Abel, vamos a hacer la del yihadista La pego No, 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 tío Mátale, mátale, Abel Mátale ¿Cómo me quiere matar el Abel también, eh? No, pero es que No es por nada Pero tú tenías el brazo fuera ¿Yo? ¡Yo! ¡Wow! ¡Mágica! Abel ha vuelto a morir Ha vuelto a morir Pero vamos, con dignidad La cuenta atrás esa ha sido mala, Stratus Sí, la verdad es que sí ¡Uy! ¡Chaval, mira cómo se llama! ¡Uy, chaval! Vale, ahora sí que está lo jodido ya Chaval, va a decir ¡Qué dices! ¿Qué dices, chaval? ¡Cómo mola! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No! ¡La he cagado, tío! ¡La he cagado! ¡La he cagado! ¡La he cagado! ¡La he cagado! ¡La he cagado, eso, eh! ¡La he cagado, sí! ¡Pero la he cagado! ¡Qué guapo eso de pasar por ahí en medio! ¡Muy guay! ¿Y el aves se lo está pasando? Sí, pues está calladito el cabrón ¡Cae, cae, 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 cae! ¡Hijo de puta, se lo ha pasado! ¡¿Qué quise, chaval?! ¡La primera! Se me ha cruzado el puto coche, tío ¡Oh, vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Venid a decir que Abel es malo! ¡Es malo, Abel! Yo... Pues yo sigo aquí, ¿sabes? ¿En serio? Es que es difícil, eh ¡Me llamaban el manco! Ajá, cuéntame más ¡No, tío! ¿No te imaginas un NF de esos tres? Son dos vueltas, campeones, eh Así que relax Sí, ya estamos en la segunda Y no son dos vueltas, son tres Son dos Ah, no, no, son dos Es que ponía dos de tres, ¿sabes? A ver si aprendemos a ver, eh ¡Oh, que he visto posición dos de tres y pensaba! A ver si aprendemos a leer, eh Pero, tío, ¿por qué se me mueve el puto coche, tío? No sabe leer, no sabe contar No sabe hacer nada, macho Madre mía, en serio, eh ¡Oh! Y yo nada más que me la estoy venga pegado Escucha, que hay veces que cuesta entrar en el túnelillo ese, eh Sí que sí, hay que pillar ahí... ¡Pim, pam! ¿Estáis insinuando que soy un manco cerebral? ¡Dios, qué he hecho, tío! Eh, puede ser, puede ser, sí, 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 sí ¡Ay, que acabo de hacer ahora mismo, tío! ¡Suscríbete! ¡Por favor, cálmate! A ver, es todo por la tensión anal que tiene Sí, 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 sí Relaja, ¿no? Y todo irá más fluido Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Lo tienes? ¡Uh, uh, uh! Vale, ahora sí Estratus, lo siento, pero vamos a morir Eh, intentaré que no Es algo inevitable, la vida, Estratus, es la vida, la muerte, ¿sabes? Naces, creces, te reproduces, mueres, mueres, mueres Pero a mí, a mí, a mí lo de la reproducción lo veo bien, pero lo de morir, no Lo veo bien Vale, 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 vale Cuando entres en segunda vuelta me avisas, Estratus ¡Oh, señor! Ya he entrado en segunda vuelta hace rato, eh ¿Ah, sí? Entonces no... O sea, ¿has esquivado perfectamente mi mina? Efectivamente, compañero No sé dónde la has dejado, pero soy muy bueno esquivando minitas Estoy segurísimo de que no has pillado la segunda vuelta por el medio Por donde la hayas dejado, no he pasado Eso está más claro que el agua O sea, que se la puede comer Abel Mmm, sí Eh, posiblemente Tiene, tiene todas las opciones del mundo Vale, estoy con Abel, eh Madre mía, a mí para pillaros me queda un rato, ¿sabes? Eh, no te vayas, no te vayas ¡Puto mierda! Ya está, ya está sacando el carácter ¡El foie! Está sacando el foie ¿Quién quiere que me voy a reventar yo? Vale... Voy a pillar el salcito ¡Ven aquí! ¡Come gambas! ¡Oh, no lo he puesto bien, no lo he puesto bien! ¡El coche del coche, el desgraciado! ¿Qué dices? Chaval, casi en el aire pego un C4 en la troca esa Eso no revienta el coche, es Abel No, pero qué mola ¡Hala! Si al final por pringado lo voy a pillar ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Pero... Tiene que ir el misil No digo nada y estoy llegando, eh ¡Uy, chaval! ¡Uy, el Abel casi se me cruza! ¿Estás llegando? Sí, bueno, estoy llegando He llegado, baby Mira, que es que te está haciendo la cobertura El desgraciado ¡No, míralo, que cerdo! ¡Qué cerdo, tío! ¡Hijo de puta! Raparezco, raparezco, que te jodan Vale, vale, lo veo bien ¡Hala! Se ha esquivado, ha esquivado mi mina ¡Qué cerdo! Es acojonante, tío ¿En serio? ¿Qué te ha tomado por culo un ratito? ¡Mira, mira! ¡Que voy, 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 voy! ¡No, no, no, no! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tío, me cago en el... ¡Y voy bien! ¡Y voy bien! ¡Y voy bien! ¡Y voy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo he pasado! ¡Miradie, miradie, miradie! ¡No sois pringados, no! ¡Lo siguiente! Es que ha sido culpa del Abel No eso, lo siguiente Si Abel no me hubiera picado, bajarme del coche Claro, claro Y si tú no entraras al trapo ¡Cómo te encanta entrar al trapo, eh! Y encima dejas coches ahí tirados en medio ¿Es tu coche el que está en medio? ¡Tuyo, cabrón! ¡Es tuyo! ¡Mira, ves! ¡Es negro y es un Entity! Me ha reventado, desgraciado Espérate, voy a limpiar los coches ¡Tío, Abel! A ver, a ver, a ver Nada, abajo adelante, vamos Si quieres ir, vamos, eh A ver, venga, vamos Venga, ¿tú crees que así podemos? Así se puede, mira, 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 mira Eh, pues sí se puede, eh ¡Mira, mira, 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 mira! Hasta luego A ver... Yo creo que voy a tirar ¡Ahí! Así me lo paso Ahí... Tío Vale, va, esta es la buena, Abel ¡Venga, venga, venga! ¿Tú confías? Épica Eh, bueno Mira, no hay coches, no hay coches en el camino Ahora sí Vale Yo creo que ahí está bien la cosa Vale, me lo estoy pasando Ajá No puede ser, tío Yo no veo Ah, sí, sí, sí que veo Sí que veo No puede ser ¿Sabes qué pasa? Que el Stratus encima nos está poniendo miedo ¡No! ¡Oh, te he matado! ¡Jajaja! ¡Te he matado, te he matado! En F, me marco ¡Uy, chao! No, 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 que va, si no entro a la meta yo Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí Yo sí ¡Tirititit! Nada, ahora sí te marcas en F No, sí Me marco Me marco Me marco Me marco Uy, abel Esto se vuelve contra ti Mira, mira, voy a entrar con su ajo Las puertas abiertas Atención, eh Vamos Vale, vale Yo mientras estoy viendo aquí a Abel En su último intento, vida o muerte Vas a rebotar ahí Te vas a estampar Mira, Abel, te voy a dar una oportunidad para que te marques algo épico, ¿vale? Sí, si no, algo épico se ha marcado Que ha salido como un campeón volando ¡Jajaja! Cago en la leche, macho Todo ha sido por culpa del flow de García Ya estamos Si es que como os gusta entrar al trapo a mataros Pero se ha empezado, eh, el tío Ya, pero tú le has seguido y habéis descuidado el que yo estaba cerca Vale, vale, bien ¡Uy, uy, uy! Que lo hace, que lo hace, que lo hace ¡Uy, qué pena! Bueno, la verdad es que qué pena no ¡Uy, se ríe de ti, eh! Sí, eh... Vale, bueno, bueno, a ver qué se va a hacer ¡Ay, si no siempre se gana, Abel! Ah, bueno, no, que es que ni siquiera has terminado Perdón ¡Qué ataque más gratuito! ¡Qué daño anal! Mira, está tan doliado que ni dice nada ya Se ha callado Mejor no decir nada Sí, no, no, porque la verdad es que argumentos no tienes ninguno Aparte, solamente pueden hablar los que terminan las carreras, eh ¡Uh! Ah, vale, muy bien, muy bien Me parece estupendo Mira, y encima me ha marcado la vuelta rápida yo ¡Puff! Ya estoy ¡Hija puta! ¡Me parto el culo, tío! Bueno, ese es el premio de consolación Let me hear the fucking bass